Y ahí lo que nos confirmaron es, lo más importante es que el zapotillo va, que están ya ellos en pláticas con Jalisco y la siguiente reunión la vamos a tener en Jalisco y Guanajuato. Ahí ya hay una posibilidad de dar un acuerdo para darle continuar al proyecto. A Jalisco hay una presa que le interesa mucho que se haga también, entonces es posible que se haga un proyecto en conjunto, pero primero iría el zapotillo. Entonces estamos en esa negociación de acuerdos, para que no quisiera adelantar hasta que no tengamos la mesa para no entorpecer los mismos. No, acordamos primero pasar la crisis de la gasolina, lo que sí me garantizaron es que ellos jurídicamente están trabajando para tratar, así me lo dijeron, de encapsular el problema de Abengoa. Es decir, que si se llega a juicio, si no hay un arreglo y se va a juicio, que no afecte la continuidad de la construcción. Están buscando los esquemas jurídicos para lograrlo. ¿Con Nadine se había cargo del proyecto? Eso es un tema importante, pedimos que se respetaran los porcentajes, porque la obra se ha ido encareciendo año con año, y esto es normal, no cuesta el mismo el dólar ahorita que hace cinco años, no cuesta el mismo la varilla, el cemento, entonces cada vez se encarece más cada año que pasa. Y nosotros pedimos que sigan respetando los porcentajes y no cantidades, porque así en esa medida que se sube el presupuesto, suben los porcentajes. Entonces, la verdad que muy bien la doctora, la invitamos que viniera a Guanajuato para ver el tema, mucha disposición, pero en conclusión, el zapotillo va, nos respeta los porcentajes de participación, tercero, nos dan por supuesto la garantía de que el dinero que está se va a hacer para la cortina, la cortina va a 105 metros, nos lo confirmaron, y ellos verán el tema jurídico, porque está en cancha de ellos el tema de Bengoa, y nos darán por lo pronto una propuesta rápida. Esto fue lo que nos mencionaron. ¡Gracias!